Las medidas de seguridad dentro de los aeropuertos suelen ser bastante rigurosas, por lo que las autoridades no dudarán en actuar frente a la más mínima sospecha de peligro o de comportamientos sospechosos. Al no tener en cuenta ciertas recomendaciones dentro de este tipo de lugares, muchas personas pueden llegar a parecer sospechosas para la policía, pues estos agentes están constantemente vigilando cada rincón del aeropuerto. En algunos casos la gente se mete en problemas con las autoridades por simple ignorancia, por no conocer las reglas o simplemente por subestimar la normatividad aeroportuaria, lo que les puede acarrear serios inconvenientes como perder su equipaje, su vuelo e incluso hasta meterse en líos graves con la justicia. Por eso en este video hablaremos sobre las 10 cosas que nunca debes hacer en un aeropuerto. 10. Embriagarse Aunque no lo parezca, hay muchas personas que viajan con bebidas embriagantes encima. Esto, claro está, sin que la tripulación de vuelo se dé cuenta. Sin embargo, muchas veces lo hacen dentro del mismo aeropuerto, por lo que la policía puede detenerlos e incluso, dependiendo del estado en que se encuentre, expulsarlo del aeropuerto. Aparte de ser un hecho bastante bochornoso para los empleados del aeropuerto y los demás pasajeros, evitar tomar en exceso bebidas embriagantes antes de abordar un avión es una muy buena decisión porque se puede correr el riesgo de que no te dejes subir o perder el vuelo. Esto no quiere decir que tomarse una cerveza o un par de tragos para ayudar a calmar los nervios no se puede hacer. Lo que no se debe hacer es beber más de la cuenta. 9. Recoger objetos ajenos Cuando alguien pasa los controles de seguridad y quedan en las canastillas pertenecientes de otros viajeros que han quedado olvidadas, como relojes, cartelas, joyas, celulares, entre otros, nunca hay que coger nada de eso. Las cámaras de seguridad del aeropuerto están constantemente vigilando el sitio y si encuentran un comportamiento sospechoso, no dudarán en tomar acción. Sucede igual con maletas, mochilas o paquetes que supuestamente están olvidados en cualquier parte del aeropuerto. Jamás hay que recoger nada, portar algo ajeno trae serios inconvenientes dentro de un aeropuerto, los cuales pueden hacer que la policía intervenga y detenga a dicha persona. 8. Hacer bromas en inmigración Todo lo que dice una persona al momento de registrarse en inmigración al llegar al país de destino será tomado en cuenta. Por lo tanto, hay que evitar hacer bromas y chistes a los agentes que están haciendo el registro, especialmente con temas de seguridad muy susceptibles. Esto es debido a que la persona puede verse envuelta en sospechas e interrogatorios y hasta puede ser rechazado para pasar, lo que haría que pierda el viaje. Este tipo de situaciones son excepcionales y pocas veces suelen suceder. Sin embargo, hay ciertos viajeros a los que les gusta pasarse de listos y esto muchas veces los agentes de control fronterizo no lo soportan. Por lo tanto, es mejor responder únicamente y exclusivamente de manera a lo que se pregunta. 7. Dormir en la sala de espera No es buena idea dormir en un aeropuerto, aun cuando el vuelo esté retrasado o se haya llegado con mucha anticipación. Es muy riesgoso dormir dentro de la espera de un vuelo, menos aún si se está solo porque puedes correr el riesgo de que al momento del llamado para el abordaje no estés consciente y puedas perder el vuelo. Además, que quedas expuesto a que te roben las pertenencias o atenten contra tu integridad. Esto es porque te pueden inducir elementos desconocidos dentro del equipaje de mano. Igualmente, para el caso de viajeros en tránsito que lleguen a perder el vuelo, pueden quedar atrapados en un país que no es su destino final. 6. Burlar las normas de seguridad Hay normas que son inevitables de aceptar al momento de pasar los controles de seguridad, como por ejemplo las de quitarnos los zapatos, correas, sacar la computadora de la mochila, abrir la maleta de viaje, la maleta de mano, el equipaje y otros que se deben acatar así no nos gusten. No es buena idea discutir con los agentes encargados de las revisiones porque podemos vernos en largos interrogatorios y comprobaciones que debemos evitar a toda costa. En algunos casos, muchas personas meten objetos prohibidos en la zona de inspección, por lo que si son sorprendidos con este tipo de elementos, pueden exponerse a pagar severas multas o incluso a perder sus vuelos. La cuestión aquí es de tiempo, porque en muchos casos, al meterse en líos con los agentes aeroportuarios, pueden ser sometidos a largos interrogatorios, lo que al final terminará en que probablemente pierdan su vuelo. 5. Utilizar el teléfono en zonas prohibidas Hay que tener mucho cuidado y estar atento a los avisos donde prohíben el uso de celulares, ya que estos mensajes son con fines de seguridad. En algunos casos, hacer caso omiso a estas advertencias puede ser para problemas. En zonas como inmigración, aduanas, seguridad, entre otros, el uso de estos aparatos está prohibido, al igual que hacer fotos o grabar el lugar o a los agentes, además de los empleados de inmigración. No acatar esta norma trae implicaciones legales y en otros casos, según la normatividad vigente, una multa económica. 4. Querer embarcar deprisa Si la impaciencia te domina y quieres ingresar de primero al avión, hay que tener calma porque los embarques tienen un orden establecido y empezarán a llamar por categorías, iniciando por familias con bebés o niños pequeños y pasajeros de primera clase. Por ello es totalmente innecesario pararnos anticipadamente en la entrada para tratar de hacer fila de primeros, ya que lo único que conseguimos es obstaculizar el paso a los demás. Además, cada pasajero tiene asignado el número de puesto en el avión, así ingreses de últimos o de primeras, ya tienes reservado tu asiento, por lo que tratar de entrar apresuradamente, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? 3. Tener la documentación incompleta Por estos días, hemos visto muchos comentarios en redes sociales sobre los requisitos que exigen en inmigración y que para unos no son necesarios porque simplemente a ellos no se los pidieron. Esto no es cierto y no se debe generalizar. A veces este proceso lo hacen de manera aleatoria, es decir, puede ser que a unos simplemente les pidan el pasaporte y den el visto bueno para pasar, ya que a estos funcionarios están muy bien entrenados para detectar fácilmente personas que demuestran inseguridad. Sin embargo, debemos siempre llevar todos los requisitos y documentos tal cual lo exigen en el país a donde vamos a ingresar. Puede ser que ese día nos toque a uno de nosotros la revisión completa. 2. Llevar paquetes de desconocidos Este punto es importante tenerlo en cuenta porque hay personas inocentes que caen en estas trampas, sobre todo aquellas que no viajan con mucha frecuencia o lo están haciendo por primera vez. Cuando llevemos poco equipaje y alguien nos pide al favor que le pasemos un paquete o maleta para facturar con el pretexto de que no lo pueden hacer ellos porque ya tienen sobrepeso, nunca hay que hacer esta clase de favores porque nos podemos meter en un problema judicial de grandes proporciones. Esto lo debemos tener en cuenta inclusive dentro del círculo de amigos o conocidos con los que estamos viajando porque ignoramos qué es realmente lo que contiene y de qué nos estamos haciendo responsables. En muchos casos pasa que este tipo de equipaje resulta con contenido ilegal y puede poner en problemas a quien hizo el favor de llevarlo, así que nunca lleves paquetes de desconocidos. Primero, llegar tarde. Esta es una regla de oro ya que en la norma está señalado que la hora que debemos presentarnos en el aeropuerto para viajes internacionales es de tres horas antes de embarcar y para los nacionales es de dos horas. Por ello es importante que la llegada a un aeropuerto se programe un poco antes teniendo en cuenta que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, bien sea por congestiones, en retrasos, de llegadas o salidas de vuelos o por imprevistos que se presentan a última hora en el trayecto de vida al aeropuerto. Es mejor antes de abordar un vuelo llegar con anticipación pues no siempre se tiene en cuenta el tiempo que se gastan los controles de seguridad. Recuerda que hay aeropuertos tan grandes que dentro es necesario tomar el tren para llegar de un extremo al otro. Si te ha gustado el video no olvides compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro contenido. Además puedes dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo. Nos vemos en una próxima ocasión.